¡Ey! ¡Súbele a radio! ¡Esto es el grupo Estrema Internacional! ¡Esto es el grupo Estrema Internacional! ¡Esto es el grupo Estrema Internacional! No sabía que iba a llorar No sabía que iba a extrañar No sabía que iba a sufrir No sabía que iba a llorar No sabía, no sabía, no sabía No sabía que iba a llorar No sabía que iba a llorar No hace falta sus caricias al amanecer Sus palabras dulces al atardecer Creo que voy a enloquecer No hace falta sus caricias al amanecer Sus palabras dulces al atardecer No hace falta, no hace falta, no hace falta No hace falta, no hace falta No hace falta, no hace falta No hace falta, no hace falta, no hace falta 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 Me hace falta, me hace falta Ah, cuídala Ah, regresala La brisa es una pared, nuestro amor más fuerte lo ves Ahora piensa en volver La brisa es una pared, nuestro amor más fuerte lo ves Vuelve, 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 vuelve Ah, cuídala Ah, regresala El Bueno Internacional Revilla Record, la marca de los éxitos Los es Nowos Armas Deja